La Fiscalía Provincial de Toledo abrió a lo largo de 2012 55.648 dirigencias previas, 1.980 de media en cada juzgado de la provincia, lo que significa que la criminalidad aumentó un 6%. Seguramente los datos demográficos junto a una situación tristemente de crisis darían lugar a concluir que estos incrementos son de lo más normales y de lo menos preocupante. Y en cuanto al tipo de delito, los que más aumentan en la provincia son los relacionados con el medioambiente, los que se llevan la palma en este tipo, los incendios forestales. También los relacionados con el blanqueo de capitales, los de intrusismo y contra la propiedad intelectual y los robos en casas habitadas que aumentaron un 40% con respecto al año anterior. También crecen los delitos de nuevo cuño, los que están relacionados con el uso de las nuevas tecnologías como el phishing o la pornografía infantil. Por el contrario, los delitos de violencia de género y contra la libertad sexual, las defraudaciones al fisco o los delitos contra la seguridad vial descienden en una provincia en la que trabajan 23 fiscales, unos medios insuficientes, según Ibañez, que cifra en cuatro fiscales más la dotación que se tendría que hacer para aliviar la sobrecarga de trabajo que se produce en la justicia dentro de la provincia de Toledo.